Yo, no, Shocker no era Que acá la tenes Si, Shocker era la que se ve pe... que se... Era la que tenia novia, boludo Que se... ufff Aaaaah Que me envía... Pablo, boludo Que se puso a pedir a mi novia, boludo Me metí a dentro y volví a salir y que más te gusta Te decían que... Me dejan ahí, me mataste Si, no? Ahora, ahora en un ratito me pongo a ver el... Me pongo a ver el telebeam, boludo A ver que anda Terebimbo Vos atem Cerrar la puerta Por que no la cerras vos primero, gorda trola? Por que no quiero Puto con pata Ah, nadie Pero sos un silla, por eso Puto con pata Gorda con silla Es un tumor de pija boludo, eso es lo que te pasa Un tumor de pija Es un tumor de pija Nooo, boludo de pija Es un tumor de pija Terecimira Terecimira Ohhhh De donde se leo esta configuracion? Oh my god, me acabo de meter un RPG en la cara Tengo la M16 a Terecimira Ohhhh 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 Que pelotudo Ohhhh Que boludo Ohhhh Para que me revive el boludo? Porque quiere hacer punto No hombre Pero lo habia matado Que ganantito No, yo no lo revivo No, yo no lo revivo Nooo Pero quien es el pelotudo que no deja ir? Pero movi! Que pelazo sos estupido Nooo Tranquilo amigo Sarpado, trueno. No, tranquilo amigo, le salió. Eh, loco. Eh, loco, tranquilo amigo. Eh, lo amigo. Oh dios, Blanchimony. Te cabio. M60. Horrible. Como? Te da pollo. ¿Este está de chistoso? Te está tirando unos chistes. Solo para vos. Avisame cuando tuve la ronda de chiste así que lo escucho bien. Te sube el volumen. Dale, dale, dale. ¿Para comer la copa o lo llevamos? No, 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 la escucho bien. Agrabate por el sacado y después. Toma. ¿Qué nos pasa Insane? ¿Qué nos está pasando? Llegó el momento de snipear. Gira. ¡Ah! ¡Ah! No, pará, pará, boludo, que sigue. Dale, Aten. Ah, concha de tu madre. Dale, Aten, dale. No, no, no. Pero no. Matalo primero y después revive, papá. Matalo primero y después revive, papá. Eso es una cuestión lógica. No lo encontramos. Ah, ¿eras vos? No, no, estaba ahí en la escalera roja. Haciéndose el pelotón. Si sos vos no pasa nada. Está en bambu, boludo, el locker. Apenas entrada, a veré. Mirá que te dije. Sí, sí, igual tenía pensado hacer una Rambo, pero imposible. No, no te salió. Te salió el Rambo, pero en la mitad. Mirá. Ah, boludo, están todos los... Todos con cosas. Esa obra esta que te quedan dos tiros y te bajan. Esa obra esta que te quedan dos tiros y te bajan. Esa obra esta que te quedan dos tiros y te bajan. No, no me reyó. Uuuu. Cuidate ahí, quedate ahí, al otro. Cuidate ahí. Ahí está, ahí. Uuu, no se da granada. Ahí, me sigo. Alba. Alba. No, no me olvidaste, boludo. No sé quién tiró una granada ahí que mató a todo el mundo. Bien, bien. Ahí está ese roo ahí, bien. Pelonchas. ¿Qué, sigma? Uuuu. ¡Buena, él no! ¡Epa! ¡Sigma se le fue! Ah, ok. ¿Qué pasa? Entrás post-trop. ¡Ostras! Falta un par de ahí. Entrás esta, boludo. Uh, ahí murió. Avanzá, alzane. Ahí murió. ¡Fueron al otro! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Uuu! Un chico guiado a otro, boludo. Y delante el arma y les cojo a todo ahora. ¡Aaah! ¡Toy vamos! ¡Nooo! ¿De dónde salió eso? ¡Ojo eso! ¡Qué pelotudo! ¡Le está tirando granada! ¡Ah! ¡Mano, boludo! ¡Esta fue nuestra, boludo! ¡Avancen! 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 ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Me mataron! ¡ أوâ! ¡Ojo gor metro! ¡Qué tantos! ¡AAaaa! ¡Can Bark! ¡Le están bajo con esta arma! ¡Pase! ¡Pase pero tú salieron! Sí, sí, sí. Se salieron. Hayrael locations, 10 épocas en Mentranego. ¡Uuuh! ¡Wiuiuuu! Bueno, aseguramos ve, aseguramos ve, aseguramos ve, que igual están viendo, ¿no? ¡Esto! ¡Paná, están acá, están acá! Ah, atrás, salieron de atrás, de escalera a fondo. Si, ahí se lo está. No, 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 no. ¿Para qué? Ay, este pibe es pelotuco, pero... ...de nacimiento, te digo. Me mete un poco de inglés, un poco de castellano. Un poco de inglés. Sí, inglés, te ataron árabe también. Un poco de inglés. Si todos lo íbamos, ¿sabíamos eso? ¡Oh, guacho! Me tocó a dar, guacho. ¡Uh! ¡Naaa! Lo peor es que te maten con una posta, boludo. Ahí sí te van a empezar a preocuparte. Ahí preocupate porque te maten con una posta, boludo, es lo peor que te puede pasar. Es un cáncer de huevo. ¿Listo? Sí. Pero qué pelotudo que es. No me ve la fibra verde. ¿Me la robé a vos? Uh, la puta que me parió. ¡Uy, no! Vení acá, deja el arma, dale. Joder, voy. No te la dejé tirada. Dale que te culo. Es de villasoldá, tío. Uh, uh. ¿Hay alguna villasoldáte acá? Ni tu culo. Uy, como la tenía este. Con el culo y la coche. Todo. Dale humor a tu vida. Comprá el suplemento vitaminico humor. Sol. ascendente. Ven. Frey. Es un gran mecanismo. Hegeben la piloto. El que estábando. El que haces el pulso. No te logramos. No te logramos. No te hagas. No te la ganan. No te logramos. Arriba, arriba, arriba Mierda de mejor las cosas Qué idiota, Dios mío Lo único que me faltaba No, se puso a disparar ahí con ¿Qué es el Ruso? No me digas que es Ruso, ¿cómo te diste cuenta?